Bueno, ya más adelante me contarán con lujo de detalles cómo les fue. Y ahora sí su atención porque les voy a comunicar lo siguiente. Ha llegado la hora de regresar a la señorita Diana y a la señorita Stephanie al equipo rojo. Recuerden que el cambio solo fue temporal. Así es. Entonces Stephanie y Diana regresan al equipo rojo. Es una orden, no es un pedido, señorita. Stephanie y Diana, ¿por qué se mete la chilla? Y eso quiere decir que... ¡Ay, Dios mío! Bueno, todavía no podré... ¡Ay! ¡Ay! Ya tengo las zapatillas si quieres. Ya. ¿Qué le pasa señorita Baygorria? ¡Está emocionada! ¿Qué pasó con el marroquí? Ahí se se para rapidito. Ya me contaron. Sí. Ha dejado un corazón lastimado. No, eso no sea. No se llama marro, se llama morro, señor. Morro. No, me tiene gotana. Me tiene gotana. Sí, no, 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 olvídate. Mario Hart queriéndose pelear en Europa. ¿Por qué? Por Alejandra Baygorria. ¿De verdad? Sí, y por borracho también. ¿Y le cerraron el carro también, no? Sí, también. Bueno, señorita.